hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender a utilizar la app notas del iphone para poder escanear documentos como ya saben dentro del app store vamos a encontrar un montón de aplicativos los cuales sirven para escanear pero en este caso no sería necesario instalarlos porque la app nativa de del iphone que es la app notas ya viene con estas características para poder escanear documentos entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a configuración para poder habilitar la sincronización del de la app notas al icloud entonces nos vamos a ir a la opción icloud mostrar todos y buscamos la app notas como ven no está habilitado la sincronización con esta configuración no vamos a poder escanear con la app notas como pueden ver vamos a acceder a escanear documentos y nos manda este mensaje de error entonces lo primero que tenemos que hacer es habilitar la sincronización de la app notas con el icloud una vez que hagamos esto ahora sí podemos acceder a la al acceso rápido de notas para ello mantenemos presionado y luego nos vamos a ir a la opción escanear documentos como ya lo tenemos habilitado la sincronización vamos a poder escanear por ejemplo en este caso podemos escanear esta este texto o estas imágenes de un manual y bueno nos va a dar varias opciones por ejemplo de color escala grises o como una fotografía también podemos activar el flash y también podemos hacer el orden manual o automático esto quiere decir que si tenemos en orden manual nosotros tenemos el control de el momento en el que vamos a tomar la fotografía o el de escanear también nos va a dar la opción de recortar entonces si no nos gusta la imagen o el escaneado podemos repetir vamos a escanear en este caso otra página cabe mencionar que podemos escanear hasta 25 páginas y este documento se va a guardar en formato pdf el cual lo podemos compartir a través de redes sociales entonces en orden automático no va a ser necesario que nosotros tomemos el control de presionar para tomar la fotografía o para escanear lo va a hacer automáticamente el aplicativo como pueden visualizar también podemos girar la imagen como les indicaba también podemos cambiar de escala grises blanco y negro fotografía o por defecto es el de color entonces en este caso ya tengo dos páginas y podemos agregar como les indicaba hasta 25 páginas si no nos gusta como lo captura el orden automático podemos repetir o eliminar el la captura que ha tomado bien esta sería una forma de acceder al a escanear documentos desde la app notas que sería a través del acceso directo y como les indicaba este archivo lo podemos compartir mediante nuestras redes sociales y esto lo va a enviar en formato pdf ahora una forma u otra forma de acceder a escanear documentos es desde la misma app o bueno entrando a la misma app ya no desde el acceso directo por ejemplo ya estamos dentro de la app vamos a clicar en nueva nota y se nos va a habilitar la opción de la cámara bueno podemos ver la opción o el icono de la cámara en el cual nos da la opción de escanear documentos esta opción nos va a llevar a las mismas características que ya hemos visto a través de acceso rápido de esta forma podemos editar la captura por ejemplo como está en automático ha tomado la mitad de la otra página más pero con la opción de recorte podemos recortar sólo la parte que deseamos que se escanea entonces de esta forma podemos escanear documentos desde la app notas del iphone recuerden que tiene que estar habilitado en configuración la sincronización de la app notas con icloud si no tenemos habilitado esa opción no podremos utilizar el app notas para poder escanear documentos pues bien eso sería todo por este vídeo o o Gracias.